Un saludo por parte de las autoridades del IAEM, de Patricio Aro Rector, Catarina Barreiro, vicerectora, de nuestro decano Milton Reyes, decano de la Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos. Bueno, en esta ocasión el programa de Economía Social y Solidaria del IAEM pues ha organizado este evento denominado Empleo y Productividad en Ecuador, una reflexión sobre las brechas de género. Esta es una actividad que forma parte de un proyecto de vinculación con la sociedad que se denomina Economía Social y Solidaria, Género y Derechos, Capacitación, Asistencia Técnica, Direccionado para Servidores Públicos y Público en General, que es un proyecto que lo hemos venido desarrollando desde el año 2020 en conjunto con la profesora Roxana Arroyo y que nos ha permitido trabajar de manera estratégica con, especialmente con el Ministerio de Agricultura y Ganadería. A través de este proyecto hemos organizado varios cursos superiores virtuales en Agricultura Familiar Campesina, Asistencia Técnica y Mujeres Rurales con enfoque de género y derechos, direccionado tanto a la capacitación del personal técnico del MAJ como a la ciudadanía, que está relacionado específicamente con la implementación de la Estrategia Nacional Agropecuaria de Mujeres Rurales. Así también a través de este proyecto hemos realizado o se realizó una convocatoria a nivel latinoamericano en colaboración con la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla para la presentación de capítulos para el libro Finanzas Éticas y Solidarias, que actualmente está en proceso de publicación por la editorial del IAEN. Y a esto pues le sumamos algunos conversatorios que hemos realizado durante este tiempo, por ejemplo como el conversatorio Debates Actuales de la Economía Popular y Solidaria en Ecuador o Economía Solidaria Género y Derechos. Y a esta pues actividades que acabo de señalar se une este actual conversatorio que repito nuevamente se denomina Empleo y Productividad en Ecuador, una reflexión sobre las brechas de género. Ahora, esta es la última actividad de este proyecto, con esta actividad cerramos este proyecto que ha tenido una duración de dos años y bueno, para los próximos años ya estamos trabajando en un nuevo proyecto de vinculación que acerque al instituto, mejor dicho, que cumpla con ese rol del Instituto de Altos Estudios Nacionales, que es acercar a la ciudadanía al servicio público y viceversa. Para el desarrollo de este conversatorio entonces tenemos la participación de dos docentes de nuestra institución, por una parte la profesora Sara Caria, quien es doctora en Ciencias Sociales adscrita al ámbito de la economía por la Universidad de Salamanca. Y también tenemos la participación de la profesora Roxana Arroyo, que es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Tanto la profesora Roxana como la profesora Sara han dictado diferentes cátedras en varias universidades, tanto en Ecuador como en otros países de América Latina y Europa, y cuentan con una amplia producción académica en las líneas de investigación que desarrolla. Con esta presentación vamos a dar paso ya como tal a esta actividad, para lo cual la dinámica es la siguiente. Vamos a iniciar con la participación de la profesora Sara, quien contará con unos 20 minutos aproximadamente para desarrollar su tema, y posterior daremos paso a la profesora Roxana para que nos comparta sus reflexiones desde el ámbito del género y de los derechos sobre lo indicado por Sara. Finalmente daremos lectura a las inquietudes que puedan presentarse por parte de los asistentes, quienes pueden formular sus preguntas tanto para la profesora Sara como para lo que las reflexiones que nos comparta Roxana. Con esta presentación entonces, Sara, iniciaríamos con tu intervención. Entonces, muchísimas gracias Víctor, y empezamos un poco esta jornada. El objetivo de esta ponencia, digamos de esta breve presentación que yo haré, es analizar las condiciones de empleo y productividad en el país. Tratando de enfatizar las brechas estructurales que podemos identificar en las condiciones de empleo y productividad, y especialmente las brechas de género. Sin perder de vista un poco los impactos que la reciente pandemia de COVID-19 ha tenido en el empleo en el país. Para esto vamos a utilizar, como mencionaba antes, el concepto de brechas estructurales. Vamos a ver algunos indicadores que nos van a permitir medir lo que ha pasado y trazar algunas trayectorias en las condiciones de empleo y productividad, sobre todo de las mujeres en el país. Y luego vamos a tener algunas reflexiones desde la teoría que nos van a permitir entender un poco cuáles son las razones que determinan los indicadores que vamos a presentar. Ok, entonces empecemos. ¿Cuál es el debate al que queremos conectarnos? ¿Cuál es el gran paraguas de esta discusión? Es la de la desigualdad. De la desigualdad como un fenómeno estructural de nuestros países que además se declina en múltiples dimensiones. Tenemos varias fracturas en la sociedad y varios elementos que componen la desigualdad entre distintos grupos de la sociedad. Hablamos de brechas estructurales que son justamente estas desigualdades, esas asimetrías que existen en la estructura económica del país, ¿no? Y que son las que perpetúan y reproducen las condiciones de desigualdad y asimetría dentro de la población, dentro de la sociedad. Para ejemplificar algunas, podemos hablar de brechas de productividad, que se refiere a las condiciones muy distintas de productividad que existen dentro de la de diferentes ramas económicas, ¿no? Podemos hablar de brechas étnicas, ¿no? La pertenencia étnica todavía marca un conjunto de discriminaciones en nuestro país. Existen brechas de protección social, brechas territoriales entre las distintas provincias del país, entre los ámbitos urbanos y rurales, por ejemplo, y finalmente, que es la que nos interesa más de cerca, hoy de noche, las brechas de género. Entonces, empecemos un poco a, con algunos datos, ¿no? A ver un poco cómo se, cómo podemos visualizar estas brechas en el, en el país. Bien, en este cuadro que yo tomé de una publicación de Mideros y Fernández, reciente de este año, que ustedes pueden ver ahí, están las condiciones de cobertura social, y de los porcentajes de pobreza que caracterizan los trabajadores de distintas ramas de actividad, ¿no? Entonces, en la primera columna tienen las diferentes ramas de actividad que componen la economía ecuatoriana, tienen petróleo y minas, actividad de servicios financieros, ¿no? De construcción, actividades profesionales, industria manufacturera, otros servicios, comercio y transporte, y finalmente agricultura, ganadería y pesca. Bien, los datos que vemos representan una comparación entre el 2019 y el 2021, ¿ok? Entonces, una primera información que nos da esta, esta tabla, es que hubo una, un deterioro de las condiciones de vida en general de los trabajadores del 2019 al 2021, y eso es ascribible a la pandemia, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, los indicadores de cobertura de seguridad social, para todas las ramas económicas en el 2021 eran más bajos que en el 2019. Eso significa que ha habido una pérdida de trabajo formal, ¿no? Que ha habido menos afiliados al seguro en el 2021 de lo que sucedía en 2019. Asimismo, vemos que los porcentajes de pobreza de los trabajadores que se refieren al año 2021 en todas las ramas económicas son más altos de los que caracterizaban los trabajadores en 2019. Es decir, también se incrementaron los porcentajes de pobreza. Entonces, hubo un efecto en general de deterioro en los indicadores de condiciones de trabajo y de condiciones de pobreza en el país a raíz de la pandemia. Pero esta tabla también nos da una segunda información que es, que es muy importante, ¿no? Y la vamos a retomar después cuando vamos a hablar de la productividad. Si ustedes ven, los índices de cobertura social difieren mucho entre una rama económica y la otra. Es decir, hay algunos sectores, por ejemplo, las actividades de servicios financieros que están caracterizados por un porcentaje bastante alto de cobertura social. Significa que casi todos los trabajadores de ese sector tienen cobertura social, ¿no? Tienen un trabajo formal y de alguna manera cuentan con mecanismos de protección, ¿no? En general, en este esquema, las casillas que están marcadas en verde representan las condiciones más positivas. Y las que están marcadas en rojo nos indican las situaciones más críticas, ¿no? Entonces, si solo en índices, por ejemplo, de cobertura social, si solo comparamos dos líneas que están cerca, la de actividades de servicios financieros y la de construcción, vemos que si en la primera, más del 90% de los trabajadores cuentan con algún sistema de protección social, pues en el caso de la segunda de la construcción, ese porcentaje no llega ni al 20%, ¿ok? Y aquí vemos una de las brechas estructurales reflejadas, ¿no? Es decir, existen condiciones de protección de acceso a protección social muy distintas. Lo mismo podemos ver en el caso de los porcentajes de pobreza, ¿ok? Igual, tomando como referencia los trabajadores que se encuentran empleados en las actividades de servicios financieros, vemos que los porcentajes de pobreza son muy bajos, apenas llegan al 1%, ¿no? Si nosotros, en cambio, vamos a la rama económica de agricultura, ganadería y pesca, vemos que el porcentaje de pobreza bordea el 40%, ¿no? Entonces, esa es otra información que nos da esta tabla, es decir, dependiendo de la rama económica en la que la población es empleada, podemos encontrar niveles muy distintos de protección social y de bienestar en general, ¿no? Y de pobreza. Bien, aquí también otros datos que refuerzan un poco esa imagen que nos devuelve la crisis de COVID-19, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la población con empleo, ¿no? La barra más abajo, en el primer gráfico arriba, en 2019, casi el, bueno, poco menos que el 96% de la población estaba con empleo. Ese porcentaje cayó de forma bastante importante en el 2020 y se recuperó en el 2021, ¿no? Sin embargo, sin todavía recuperar los niveles de 2019, ¿no? Entonces, el año pasado hubo una parcial recuperación, pero todavía la economía no pudo compensar todos los desequilibrios que se generaron durante la crisis de la pandemia. Y los datos sobre el empleo adecuado, que son el número, en este caso, el número de trabajadores que trabajan un mínimo de 40, o sea, 40, por lo general, 40 horas a la semana, que tienen una remuneración que por lo menos corresponde al salario mínimo, que tienen afiliación al IES y todos los beneficios de protección social relativos a la afiliación, ¿no? Ese es un poco el empleo adecuado, vemos que en el 2019 había más, este porcentaje baja en el 2020, en el 2021 se recupera sin todavía llegar a los niveles de 2019, ¿no? Y el subempleo, pues, también, ¿no? El subempleo es las, digamos, el empleo que caracteriza las personas que trabajan menos de las 40 horas semanas semanales o que reciben una remuneración menor a la del salario mínimo. Ok. Bien, ahora, es importante destacar que antes de la pandemia, ¿no? Las condiciones de trabajo en el país ya estaban sufriendo un deterioro, ¿no? Entonces, ya se encontraban en una trayectoria de deterioro de las condiciones. Aquí vemos una evolución histórica del, de uno de los varios indicadores que se utilizan para medir las condiciones de trabajo, en este caso es el índice de puestos de trabajo, que es un índice que refleja las condiciones de trabajo de algunas ramas de la, de la economía, específicamente la manufactura, el comercio y los servicios, y nosotros vemos que este índice baja, es decir, cada vez menos trabajadores se pueden adscribir a estos, a estas ramas económicas, ¿no? Y luego, si ustedes se fijan, ven que en el 2020 la curva baja de manera más abrupta, ¿no? Entonces, sí hubo una bajada particularmente relevante en el 2000, pero la tendencia ya era hacia un deterioro, ¿no? Incluso en los años anteriores, ¿no? Desde más o menos el 2015. Ok. Entonces, vamos a ver un poco más de cerca las brechas de género, ¿ok? Estas desigualdades, esas asimetrías que se generan entre los, los géneros. Cuando hablamos de brechas de géneros nos referimos a un conjunto de fenómenos, ¿no? El, el, el paraguas general es que encontrar trabajo para las mujeres en todas las regiones del mundo es más difícil que para los hombres, ¿no? En general. Y cuando las mujeres logran insertarse en el mercado de trabajo, tener una, un puesto de trabajo o profesional, suelen normalmente acceder a trabajos de menor categoría de los hombres y en condiciones de mayor, de mayor vulnerabilidad, ¿no? Vamos a ver también aquí algunos, algunos indicadores, ¿no? Uno de los indicadores que se utiliza con más frecuencia es la tasa de participación, es decir, ¿qué parte de toda la población que está en condiciones de trabajar efectivamente trabaja o está buscando trabajo? Entonces, vemos que ese porcentaje a nivel mundial es de 75% de hombres y 49% de las mujeres, ¿ok? Significa que de todas las mujeres que están en condiciones de trabajar, apenas la mitad está insertada de forma activa en el mercado laboral, ¿no? Esto significa que ese 49% de las mujeres, el 50, 51% de las mujeres a nivel mundial, un poquito más de la mitad, a pesar de estar en condiciones de trabajar, no trabajan o no están buscando activamente un trabajo. Si, si esta es elección de ellas o es imposición, evidentemente es otro debate, ¿no? Pero, bueno, no tienen acceso al, al, al mercado de trabajo. ¿Qué sucede en Ecuador? En Ecuador también estas cifras son preocupantes, la participación en Ecuador es del 81% de los hombres y 55% de mujeres, ¿no? Vemos una asimetría bastante importante y las cifras de desempleo son crónicamente y estructuralmente más altas para las mujeres con respecto a los hombres, ¿no? En los datos de 2019 nos arrojan un porcentaje de desempleo entre las mujeres del 6.2%, mientras que en los hombres era del 3.9%. Ok, bien. ¿Cuáles son los factores que se esconden detrás de esas cifras, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, las características de la sociedad, de las construcciones sociales que dan como resultado esa discriminación en los indicadores? Se suele hablar, una de las claves de lectura que se suelen dar es la de las, de las 3 E, para la discriminación de las mujeres, ¿no? Es decir, las mujeres sufren discriminaciones debido a su edad, específicamente si son muy jóvenes, son, de alguna manera se desprecian sus habilidades, ¿no? A veces se escuchan expresiones como es una chica tan joven, hay como cierta desconfianza, ¿no? Hacia las mujeres cuando son muy jóvenes, pero también cuando son muy viejas, ¿no? Cuando ya llegan, digamos, a una cierta edad, mientras que en los hombres es más frecuente que una edad avanzada sea asociada con sabiduría, con experiencia, ¿no? Con un conjunto de valores positivos. En el caso de las mujeres, la edad avanzada es más probable que sea asociada con valores negativos, ¿no? Ya no, de cierta inutilidad o ya de no ser aptos para llevar a cabo tareas, ¿ok? Otra, otra edad complicada para las mujeres es la edad fértil, ¿no? Que muchas veces las, las mujeres que están en edad de tener hijos y que todavía no tienen hijos sufren discriminaciones por, porque hay, 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 cierto recelo por parte de los empleadores, ¿no? Por, por la expectativa de que se van a tener que pagar todas las cargas relacionadas con la maternidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ese es un primer, una primera, un primer conjunto de elementos que discriminan a las mujeres. Un segundo elemento es la etnia, ¿no? Es decir, hay contextos culturales que todavía marcan mucho las posibilidades de inserción laboral de las mujeres, ¿no? La, 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 la pertenencia a grupos étnicos, la residencia en áreas rurales, la condición económica de las mujeres, evidentemente son elementos que determinan una discriminación a la hora de acceder al mercado de trabajo, y finalmente las condiciones de embarazo. Y aquí vamos desde la doble carga de responsabilidades en, en ámbito profesional y en ámbito laboral, a la deserción, muchas mujeres es, de alguna manera, se ven obligadas o optan por abandonar el mercado de trabajo una vez que tienen hijos, por, por la carga de responsabilidades que la sociedad asigna a las mujeres, que todavía es mucho más fuerte de la que se asignan los hombres en el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, el tema del embarazo y la maternidad para las mujeres sigue siendo un, un tema que aún genera conflictos entre, eh, optar por, eh, digamos, la función de reproducción y una función, eh, de profesional y de, profesional y de autorrealización dentro de la sociedad, ¿no? Esta tarea, eh, es mucho más difícil para, para las mujeres. Ok. Otro elemento es el que se suele llamar techo de cristal, que hace referencia a un conjunto de prácticas que hacen mucho más difícil para las mujeres acceder a puestos de responsabilidad dentro de una organización profesional, ¿no? Entonces, si nosotros vemos todos los indicadores de, eh, mujeres que están en puestos de gerencia, de mujeres que son jefas, ¿no? Son mucho menos que, que los hombres, ¿no? Para, para ellas es, es, eh, es más difícil acceder a puestos de responsabilidad, pues, porque justamente hay la percepción de que las mujeres son menos aptas, ¿no? que los hombres a, eh, ejercer cargos de responsabilidad por un lado y por el otro también porque el, 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 todas las discriminaciones que se acarrean a lo largo de la carrera profesional de las mujeres evidentemente representan un freno, ¿no? En los mecanismos de ascensión y de promoción de las, de las mujeres. Entonces, al final podemos decir que si bien en los últimos años las mujeres sí han incrementado, eh, de forma significativa su participación en el mercado laboral remunerado, han mejorado mucho las, eh, su acceso a educación y a un desarrollo profesional, eh, más autónomo de lo que se, de lo que sucedía, digamos, hasta hace varias décadas. Eh, sin embargo, la, la igualdad sigue representando un gran desafío. Estamos todavía lejos de poder hablar de, eh, condiciones de igualdad en el, en el acceso a, al trabajo por parte de las, de las mujeres, ¿no? Suelen tener, eh, más frecuentemente trabajos de medio tiempo, eh, suelen sufrir discriminaciones salariales y como veíamos antes, eh, tienen menos posibilidades de, de promoción y de ascender en su, en su carrera, ¿no? Por lo tanto, la manera en que las mujeres y los hombres se insertan en el mercado de trabajo remunerado es muy distinta, ¿no? Un indicador muy claro de eso es la brecha salarial, ¿qué es la brecha salarial? Es la desigualdad en el acceso a los beneficios económicos de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, ¿no? Esto es un indicador importante porque nos ayuda a visibilizar estas condiciones de desigualdad y, pues, es, es un cálculo bastante fácil. Si nosotros comparamos, ¿no? El ingreso laboral promedio de hombres y mujeres en el conjunto de la, de la economía, vemos que hay una diferencia, pues, bastante importante, ¿no? Alrededor del dieciséis por ciento, ahí son, están un poco las cifras, ¿no? Eh, digamos, entre dos mil diecinueve y dos mil veintiuno, el ingreso laboral promedio ha bajado para ambas categorías, tanto para los hombres como para las mujeres, pero el de las mujeres se ha mantenido constantemente más bajo que el de los hombres, ¿no? Entonces, en general, las mujeres acceden a puestos peor pagados que los, que los hombres, ¿no? Bien, eh, ¿de qué dependen las condiciones de trabajo, ¿no? De muchas cosas, una de las claves interpretativas que los economistas suelen adoptar es la de la productividad, ¿no? Es decir, las condiciones de trabajo dependen de la productividad del, del, del trabajo, ¿y qué es la productividad? La productividad es una, digamos, la relación entre input y output, entre factores de producción y resultado de la producción, ¿no? Como, eh, por lo tanto, nos indica la eficiencia con la cual se utilizan todos los, eh, recursos, ¿no? En el proceso productivo, incluido el trabajo. De hecho, la productividad se puede, eh, calcular a nivel de todos los factores productivos, ¿no? Y se llama productividad total de los factores, que incluye muchos elementos, o se puede más a menudo hablar de productividad del trabajo, ¿no? La productividad del trabajo es, eh, cuán eficientemente el, el, los trabajadores contribuyen, eh, al resultado final de la producción, ¿no? Evidentemente eso no depende solamente de las capacidades y el esfuerzo de los trabajadores, ¿no? Más bien dependen mucho más de las condiciones en las que los trabajadores ejercen sus funciones, dependen de, de su formación, pero también de la tecnología a la que tengan acceso, ¿no? Del, del mix entre maquinarias, equipos, ¿no? Infraestructura, de todas las condiciones de trabajo a las que, eh, los, los, los trabajadores tienen acceso, ¿no? Entonces, básicamente la productividad depende, eh, de la rama económica en la que, eh, el trabajo se desenvuelve, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de la manufactura, que es un sector en el que el uso de equipos es muy difuso, entonces, evidentemente, vamos a tener una productividad del trabajo, una contribución al output, a la producción total de trabajo más alta que en el caso de sectores en el que, eh, los bienes de capital son mucho menos utilizados, ¿no? Sectores, eh, mucho menos intensivos en capital, como por ejemplo, lamentablemente, ¿no? La, la, eh, otros sectores primarios, ¿no? Entre ellos la agricultura, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es, eh, cómo nos conectamos los temas de productividad con, eh, la reflexión a propósito de las brechas de género? Nosotros, nosotros generalmente en la sociedad se atribuyen diferentes, en cual, diferentes cualidades y por lo tanto, eh, diferentes propensiones a trabajos a los hombres y a las mujeres, ¿no? Hay una suerte de, eh, convicción o creencia de que hay algunos trabajos que son más, eh, predeterminados para mujeres y otros para los hombres, ¿no? Que hay una suerte de, eh, determinación innata a unos trabajos dependiendo del, 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 del género al que uno pertenezca, ¿no? Ahora, hay estudios que demuestran cómo estas, estas condiciones y esas creencias reflejen más bien construcciones sociales, mucho más que condiciones biológicas o cognitivas o, eh, fisiológicas, ¿no? De las, de las, de las mujeres. Sobre todo en un mundo en, 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 en el que los avances, eh, tecnológicos de alguna manera reducen, eh, la necesidad de, eh, fuerzas físicas o de, o de, o de determinadas características biológicas que tienen los trabajadores, ¿no? De hecho, hay, digamos, los trabajos que refieren, que, 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 que requieren, ¿no? Esfuerzos físicos determinantes son cada vez menos, ¿no? Porque se, 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 se utilizan varios tipos de, de equipos. Pero bien, la consecuencia de este, de, de este conjunto de condiciones sociales es que las mujeres por lo general son expulsadas, de algunas de las ramas de trabajo de mayor productividad, ¿no? Entonces, ese también es un elemento muy importante a la hora de explicar por qué, hm, la inserción laboral de las mujeres se realiza en condiciones de discriminación y en peores condiciones generales respecto al, a la de los hombres, ¿ok? En este esquema podemos un poco visibilizar, eh, todo, todas las consideraciones que hicimos hasta ahora, ¿no? En la parte izquierda del, del gráfico ustedes ven la repartición del empleo entre las distintas ramas económicas, ¿no? Cada, eh, cada color, cada columnita de color representa una rama económica distinta. En el lado derecho tienen el valor agregado bruto, ¿no? Que es un reflejo directo de la productividad, ¿no? Es decir, cuánto, eh, por cada rama de actividad se agrega a la producción, ¿no? Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, cuál es todo el valor de la producción que se realiza, ¿no? En el ámbito de la agricultura con respecto al total, vemos que en el valor agregado es la columnita, eh, color café que vemos en la parte, eh, y derecha del gráfico, ¿eh? La columna café del lado izquierdo del gráfico, que es la que representa el porcentaje de trabajadores empleado en esa rama, es mucho más alta. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos muchos trabajadores, ¿eh? Que se emplean en sectores que producen un valor agregado bajo. Entonces, evidentemente, la productividad de esos trabajadores se baja, porque son muchas personas que trabajan en un sector que, en general, es poco productivo, ¿no? Arroja resultados de producción modestos, ¿ok? Entonces, evidentemente, las condiciones de productividad serán bajas y, por lo tanto, también, eh, en general, las condiciones de trabajo tenderán a ser bastante, eh, peores que las de otros, de otros sectores, ¿ok? Entonces, eso, pues, eh, es, es una explicación, digamos, una de las las explicaciones que podemos dar a las diferencias en las condiciones laborales, ¿no? Aquí tenemos otro gráfico que nos cuenta, que nos visualiza un poco lo mismo, ¿no? Igual tenemos la productividad relativa, es decir, si nosotros consideramos, ¿no? Eh, trabajamos con índices y consideramos que la productividad de las actividades de servicios financieros corresponde a 100, que es la línea, eh, color naranja más arriba, vemos que la mayoría de las otras, eh, ramas económicas tienen una productividad bastante más baja, ¿no? Todas están, eh, por debajo, de las, de las actividades de servicios financieros y, si nosotros añadimos este esquema, el trabajo no remunerado, vemos que la, la productividad es más baja aún, ¿eh? Ahora, algunas consideraciones respecto del, eh, trabajo remunerado, ¿no? En esta tabla nosotros vemos el valor agregado bruto del trabajo no remunerado, no remunerado por rama económica y por sexo, y eso es importante, ¿no? Eso primero nos dice que en todas las actividades económicas hay una parte de trabajo que no es remunerado, ¿no? Trabajo voluntario, trabajo que se hace por parte de, de los trabajadores que no, no recibe una remuneración, ¿no? Evidentemente, esta repartición, eh, hay algunas ramas en que este fenómeno es mucho más fuerte, ¿no? Si nosotros vemos este, este, este gráfico, vemos que el trabajo no remunerado tiene una importancia más alta en los servicios sociales y de salud, ¿no? En el, en el sector del entretenimiento, la recreación y las otras actividades de servicios y muchísimo más que todos en los hogares privados con servicio doméstico. Y este, pues, es un sector en el que la, la mayoría, la gran mayoría de trabajadores son mujeres, ¿no? Casi todo el servicio doméstico, pues, es llevado a cabo por las mujeres. Si nosotros vemos los valores agregados, que es la, la línea, color café, un poco más, más oscurita abajo, vemos que de todo el valor agregado bruto del trabajo no remunerado, la gran mayoría, en una proporción más o menos de uno a tres, corresponde a las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres sostienen, con una parte muy grande de trabajo no remunerado, las distintas actividades económicas. Y si nosotros, eh, comparamos, ¿no? Este, el trabajo no remunerado de las mujeres, ¿no? Que es, que es el, que nosotros, son las cifras que nosotros vemos en los cuadritos rojos, ¿no? Este, este, este valor, que obviamente estima, el INE, que estos son datos que, que yo he tomado del INE, este trabajo representa aproximadamente el 10% del producto interno bruto, ¿no? Sin embargo, este valor no está incluido en el producto interno bruto, porque la, el trabajo no remunerado no se registra, ¿no? Entonces, es un aporte grande en, en relación a los procesos productivos, pero es, es un aporte que no se visualiza, ¿no? Y, y entonces, por lo tanto, se relega a, 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 digamos, como actividad de baja productividad o de baja importancia de la economía, cuando en realidad, si nosotros, eh, le diéramos un valor monetario, representaría una parte bastante, bastante, bastante importante del PIB, ¿no? Bien, yo termino aquí mi presentación, eh, les agradezco mucho para, para la atención, eh, le dejo la palabra a Roxana y pues estoy a las órdenes y estoy aquí para cualquier pregunta o comentario, observación que, que tenga. Muchas gracias. Muchas gracias, eh, Sara. Bien, entonces, vamos a escucharle, eh, escuchémosle a Roxana y sus reflexiones alrededor de este tema. Ya, bueno, muchas gracias, Víctor. Primero, agradecer, eh, a, al profesor Víctor, su invitación y que siempre, eh, incluya en estos espacios que son tan importantes en estas reflexiones, eh, también es un, eh, es un gusto y un honor poder compartir con la doctora Sara Caria este, este espacio. Muchas gracias. Eh, realmente lo que voy a hacer es como una especie de, sí, de reacción o reflexiones sobre, eh, 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 el tema que, que nos presentó, eh, la profesora Sara. En primer lugar, la lectura o la reacción que yo pueda tener, obviamente, es desde el análisis de la teoría perspectiva de género y, eh, el enfoque de derecho. Que, eh, para mí, se interrelaciona profundamente, ¿no? Eh, debo decir que, que cualquier reflexión que yo haga, lo hago desde la epistemología feminista, que es una epistemología del conocimiento de la sociedad, que no es una, no es una epistemología, eh, que recién llegó, sino que tiene más de tres siglos de estarse construyendo y que nos permite hacer una lectura, eh, de las estructuras sociales y nos acerca, eh, y nos da elementos sobre el impacto diferenciado de género, ¿no? Eh, de género, eh, en nuestra sociedad. Yo creo que, pues, es una apuesta, eh, de mi parte, porque creo que nos permite ver esto que, eh, nos planteaba Sara, de estas desigualdades, eh, sociales, que estas desigualdades sociales, obviamente, yo creo que tienen un impacto diferenciado de, de género, o sea, en este caso, entre hombres y mujeres, y que lo que nos revela es una, que lo tengo que decir desde el punto de vista de derechos humanos, lo que revela es una profunda discriminación existente en nuestra sociedad. Ahora, esta discriminación no es casual, no es de hace un momento, no es de el tema de la pandemia, sino que la pandemia, como bien lo decía la profesora, nos es un indicador que, eh, va a develar una realidad que ya habíamos estado señalando desde antes, que, eh, nuestras sociedades, y como bien lo dijiste, eh, existe una violencia y una discriminación estructural en relación al tema de la valoración del trabajo de las mujeres en relación a los hombres. Por supuesto, aquí nos alejamos de cualquier explicación que naturalice estas diferencias y esta naturalización, eh, no puede ser ni de un tema biológico, ni religioso. Eso no tiene ninguna justificación. Entonces, por supuesto, esto nos va a llevar a las explicaciones que tienen que ver con temas históricos y con temas socioculturales. Así que, eh, cuando se declara la pandemia, ya se sabía, y desde antes lo habían dicho, inclusive a nivel de los sistemas de protección, tanto de Naciones Unidas como el sistema interamericano, que, eh, iba a haber un impacto muy fuerte en el tema, eh, en relación a las mujeres. Y aquí, eh, es donde se cruzan, eh, dos elementos que podemos ver en los indicadores que ya nos hablaron. Eh, la brecha salarial, el empleo y subempleo, eh, el indicador de puestos de trabajo, ¿verdad? El tema de la protección social. Eh, podemos ver, y aquí, eh, estamos estableciendo que, eh, de por sí, va a caer estructura social donde hay una discriminación y una violencia sistémica. Cuando digo esto, estoy diciendo que hay dos elementos fundamentales en el análisis. Uno, discriminación y otro, violencia, que van a entrelazarse y a profundizar las condiciones ya existentes en la sociedad. Por supuesto, esto va a impactar, eh, de forma diferenciada, dependiendo de los diferentes ámbitos, como bien lo señalaba y lo veíamos en, en las gráficas, en lo que es la agricultura, eh, la agricultura familiar campesina, las, eh, temas de las mujeres campesinas. Y esto nos lleva a el análisis de interseccionalidad. Eh, como bien lo establecíamos, no podemos acercarnos a esa realidad si no tenemos una interseccionalidad principalmente, como lo dijiste, lo dijiste, de clase, etnia, condición etaria y género. Sin esta perspectiva, no podríamos, eh, tener un acercamiento del impacto real que tuvo la pandemia y que tiene una profundidad, eh, que ha profundizado en las desigualdades sociales, principalmente las desigualdades de género. Y aquí hay dos factores que si bien, eh, no se mencionaron, pero están, eh, eh, en el, en el escenario, que nos pueden dar, eh, más luces, que es el tema del cuido o del cuidado, que bien lo mencionaste, que es esa, eh, carga, eh, de la doble o triple jornada en las mujeres, pero que tiene una dimensión, eh, mayor, eh, no solo en el cuido de lo que tiene que ver con, el cuido, eh, el cuido de los hijos, sino, eh, realmente el cuido en todo lo que llamamos el tema, eh, de la reproducción humana. Que está, eh, cargado y esquema, eh, estereotipado para las mujeres. Y por otro, eh, otro elemento que nos puede dar, eh, esta profunda discriminación, eh, estructural que hay en nuestra sociedad, es el, el, la variable del tiempo libre para las mujeres. Eh, entonces, eh, ¿qué podemos deducir de esto? Pues obviamente que hay una, una violencia sistémica que se, eh, viene y se repite y se consolida en este escenario. Eh, como bien lo, 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 lo decía, eh, en el, en el caso del producto interno bruto, que no se ve reflejado, ¿verdad? En los datos que tienen los estados. Yo hablaría, y como digo que hay una violencia sistémica y estructural, lo cual implica un continuo de la violencia para las mujeres en todos los ámbitos que estén. Y tiene diferentes manifestaciones. Y una de esas manifestaciones es la violencia económica. Eh, violencia económica o patrimonial. Yo hablaría más de una expropiación. De lo que producen las mujeres, no solo en económico, sino en intelectual, sino en, en las artes, en historia. En pocas palabras, lo que estoy diciendo es que el sistema, eh, social se mantiene por esa expropiación y subordinación que tienen las mujeres y el aporte que dan las mujeres a la sociedad. Esto, por supuesto, desde los derechos humanos, si estoy hablando de esto, y como bien ya lo mencionaron, esto quiere decir que, eh, los estados, eh, los estados, por, por supuesto, no avanzan hacia el tema de la igualdad. Si bien, eh, las brechas de género se habían disminuido en algunos ámbitos, porque ese es el otro tema, que los estados, o muchas veces, o muchas veces, la comunidad internacional, eh, van a, a maximizar ciertos indicadores, y hay algunos indicadores que, por supuesto, hay mucho más avance, como es el indicador de participación política de las mujeres, ¿no? El hecho de elegir electas es un indicador que en América Latina, pues, eh, eh, nos puede decir que hay cierto avance en el tema de la igualdad. Pero si nos vamos en otros ámbitos, como bien está ya, este, establecido y fundamentado por las estadísticas que nos dio la profesora Sara, podemos ver que en estos ámbitos la discriminación es profunda. Por lo tanto, para hablar de un, de un avance integral en los derechos y, eh, en, en la reducción de las brechas de género, tendríamos que hacer un análisis más global de los diferentes indicadores existentes. Y, por supuesto, una de estos indicadores es el ingreso, el empleo. Y dónde se colocan las mujeres en este empleo. Sin hablar en el tema de lo formal e informal, ¿verdad? El empleo formal y el empleo informal, donde las mujeres se colocan con mejores, con menores ingresos y, por supuesto, reproducen, eh, eh, lo que hay en el sistema. Menos empleo, eh, empleo de menor remuneración, de menor valor, eh, económico, que no quiere decir de valor social. Porque muchos de los trabajos que hacen las mujeres tienen un valor social que no está reflejado en el valor económico que se les paga. ¿A qué voy? A que, eh, en muchas ocasiones nos dicen que el tema de la igualdad, eh, no es medido. Principalmente de la igualdad sustantiva, que es la igualdad de la CEDAO, que es la que obliga a los estados como obliga al estado ecuatoriano. Y eso, eh, es una falacia. Es decir, que la igualdad no se puede medir. Porque, eh, si yo tomo los datos que la profesora Sara expuso, yo lo que puedo decir es que hay una profundización de la discriminación en el tema de, eh, el acceso a los derechos de las mujeres. Integralmente esos derechos. Estoy hablando del tema de el trabajo, la salud, eh, el tema de la productividad, el reconocimiento en el trabajo, el tema de la democratización del cuido, el tema del tiempo libre de las mujeres. Y podría dar otros, otros indicadores que me dicen que en los estados realmente no asumen con responsabilidad y con decisión política el, eh, abordar estos, eh, brechas de género. Y menos en lo que es el tema de lo que es, eh, la agricultura, la ganadería y la pesca, donde hay un impacto diferenciado para las mujeres en las relaciones de poder, también en esos grandes ámbitos. Eh, y vuelvo a la idea, eh, yo no puedo hablar de igualdad sustantiva, que es la igualdad que está encaminada a erradicar las condiciones y causas que te discriminan a las mujeres, ¿no? Esa es la igualdad sustantiva. Y por lo tanto, esa igualdad se mide por ausencia de discriminación. Entonces, ustedes, por supuesto, al ver las, el panorama de estadísticas, que no es muy alentador, pues podrán ver que ahí esos indicadores no nos dicen que hay ausencia de discriminación, sino al contrario. hay una presencia profunda de discriminación contra la mujer. Por lo tanto, las desigualdades sociales se han, y las desigualdades de género se han profundizado en este escenario. Eh, esta violencia sistémica, ¿verdad? Impide que realmente el Estado se encamine a políticas que permiten la igualdad, tanto de oportunidades, en el acceso, en el goce, y en el resultado. Y aquí, eh, lo que se mencionaba sobre techo de cristal, lo vemos mucho en que probablemente, eh, como algunos indicadores lo dicen, hay más mujeres que ingresan a las universidades, que tienen mejores promedios, pero el resultado cuando salen al mercado de trabajo es que no tienen trabajo. Y eso tiene que ver con un tema de una estructura cultural que no se ha modificado y además que al Estado no le interesa modificar. Porque modificar esa estructura implica quitar el aporte o la expropiación que tiene el Estado del trabajo de las mujeres no remunerado y, como digo yo, eh, el aporte no, la expropiación de ese trabajo. Si esto además, eh, lo interpretamos desde el tema de los derechos humanos, pues lo que tenemos en América Latina son, eh, estados que cada vez menos son garantistas de derechos, eh, que cada vez menos, eh, ponen como el centro de sus decisiones políticas a los seres humanos y a la naturaleza, por hablar de, de Estado ecuatoriano, sus políticas, o sea, la constitución como lo, como lo plantea, sino que hay paulatinamente una, eh, eh, sustitución de esa garantía y se pone como el centro de sus políticas públicas, el capital. En la medida que hay esta sustitución o este panorama en América Latina, eh, y poner el capital como centro de sus decisiones, pues los derechos se vuelven mercancías. Y solo aquellos que puedan tener el dinero van a comprar el acceso a la salud, al empleo, eh, y por supuesto, esto tiene que ver con la distribución de la riqueza en América Latina y por lo tanto, ya lo sabemos, sabemos, es uno de los continentes más desiguales existentes. Entonces, eh, esta reflexión se tiene que ver como una reflexión integral donde la situación de la mujer, que ciertamente venía los indicadores mejorando, y estoy hablando en el continente americano, de América Latina y el Caribe, no es que después de, de esta, de este impacto de la, de la pandemia, en lo que tenemos es, eh, unas brechas, eh, difíciles de acortar, eh, un, un profundo reto para los movimientos sociales, entre esos el movimiento feminista, que plantea, eh, un Estado, como se había planteado desde todo punto de vista, un Estado que esté absolutamente comprometido con la erradicación del sexismo, que lo que produce son estas brechas, estas, estas grandes desigualdades, eh, que se ven reflejadas en nuestras sociedades. Eh, yo lo dejaría hasta ahí, para abrir el, el debate, o comentario de, de Sara al respecto. Muchas gracias, Roxana, por tu intervención. Eh, no sé, Sara, si... ¿Tienes alguna reacción? Yo tengo una. Sara, Dante. Sí, sí, sí. Venga, venga, venga. Yo después, realmente. Me parece muy interesante estas reflexiones, al menos, eh, en el marco de la economía social y solidaria en Ecuador, muy pocas personas, eh, hacen este tipo de, de, de reflexión, eh, en el marco de la economía social y solidaria, ¿no? Eh, más se ha trabajado estas cuestiones por, por, por Argentina y parece que es, y es un tema realmente interesante porque esta preocupación sobre la no reproducción de las desigualdades es un tema fundamental de ser tratado, no solamente desde esta perspectiva de unas economías formales o convencionales o hegemónicas, como lo deciden llamar, sino también desde estas otras economías, estas otras economías alternativas, eh, que en el caso del Ecuador, pues, la, la denominan economía social y solidaria. Es decir, como también en prácticas económicas solidarias, cooperativas, asociativas, todavía se presentan, se van también, eh, 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 reproduciendo este tipo de desigualdades. Por ejemplo, nos encontramos con, eh, proyectos cooperativos en el cual las mujeres no tienen la posibilidad de ser parte porque no poseen el capital que le solicitan para poder ser parte, por ejemplo, de una cooperativa. Eh, por poner un, un ejemplo, ¿no? Y entonces vamos mirando cómo en estas propuestas también, eh, eh, como les digo, en algunos casos denominadas como alternativas, también se van produciendo estas desigualdades y nos presentan esas limitaciones que también estas propuestas presentan en ese tipo de, de, de cuestiones. Eh, un ejemplo, ¿no? Justo a lo que estaba Sara presentando eso, recordaba yo los datos de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cual, en el marco de las, de las asociaciones y de las cooperativas, los socios activos, eh, tienen un mayor porcentaje en relación a las socias. En el cooperativismo, por ejemplo, de producción, el 69% son socios activos hombres y solo el 31% son mujeres. Y eso mismo lo podemos mirar en el caso de quienes están a cargo de las cooperativas y quienes son los, los líderes. En, en su mayoría son hombres, más que mujeres. Y, y mucho más si nos vamos al cooperativismo de ahorro, de ahorro y crédito. Y bueno, y en este marco, ya para, para terminar esta, esta idea que se me venía mientras escuchaba a Roxana y a Sara, venía esta cuestión de, de la necesidad de mecanismos de flexibilización para el ingreso o para que las mujeres efectivamente fueran, puedan ser parte de estos procesos cooperativos, eh, asociativos, eh, comunitarios, eh, relacionados a prácticas socioeconómicas que permitan la reproducción, eh, de la vida de manera amplia, ¿no? En su concepto amplio. Eh, un ejemplo de eso, de cierta manera, y justo le veo, me recordaba esto porque tenemos aquí, tal vez en algún minuto puede intervenir, eh, Miluska, que veo que está conectada. Eh, ella pues está mirando esta cuestión de esta flexibilización en el marco de, de estos créditos supermujer rural, ¿no? Y las limitaciones, obviamente, que se van presentando, pero que permiten, de cierta manera, a las mujeres, eh, poder obtener capital que les permite ser parte de estos proyectos, ya sean colectivos como, como individuales. Pero en general, es tanto la economía social y solidaria, como las economías hegemónicas, están presentando estas limitaciones que van, pues, reproduciendo estas desigualdades. Eso sería en términos, eh, eh, generales, ¿no? Esa sería como la impresión a raíz de, de lo que Sara y Roxana, pues, acaban de señalar. Entonces, ahora sí, Sara, que, que ibas a, a, a intervenir. Eh, muchas gracias, Víctor. Eh, nada, de mi parte, solamente, eh, agradecer a Roxana, de, digamos, de, de, de su reflexión, ¿no? Y ahí la consideración es que realmente es necesario un trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque lo que decía Roxana es cierto, o sea, el tema de la, de la falta de, de la igualdad, ¿no? Requiere, es una dimensión global, es multidimensional, ¿no? Entonces, a veces logramos, digamos, los, los especialistas de cada rama vemos un poco nuestra rama. Entonces, los economistas estamos empeñados en ver indicadores, pero claro, esos indicadores de alguna manera son reflejos, son, son resultados, no son las causas, ¿no? Y las causas están realmente enraizadas en un conjunto mucho más amplio de, de, pues, de características de la sociedad, ¿no? Cuestiones políticas, hay cuestiones históricas, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ampliar la reflexión nos ayuda primero a los, a los economistas a recordar que el, que la economía es parte de la sociedad y no es un mundo aparte que funciona bajo lógicas, eh, propias, ¿no? Y absolutamente impermeable a, 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 a las dinámicas generales de la sociedad y luego entender que eso, ¿no? Que los, los, los fenómenos sociales son complejos, ¿no? Y por lo tanto hay que abordarlo desde, desde distintas aristas, ¿no? Desde distintas consideraciones. Entonces, pues, creo que es, es, es importante crear alianzas y sinergias, ¿no? Entre, entre disciplinas. Esa es un poco mi, mi, mi reflexión, ¿no? Y, bueno, es, es un poco. Entonces, eh, aprovecho para agradecer a Víctor, digamos, la organización de ese espacio y a Roxana de, de, de haber un poco participado junto a mí, ¿no? Porque creo que tener esas distintas perspectivas, esa multiplicidad de perspectivas, enriquece bastante el debate y nos ayuda sobre todo a comprender, a dimensionar el fenómeno y a comprenderlo de forma mejor. Si en economía no normalizamos, eh, el tema de la reproducción con la producción y lo vemos como ámbitos separados, pues lo que estamos haciendo es generando nuevamente, nuevamente, eh, esta, esta visión económica dicotómica. Por eso yo ponía dos, 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 dos variables, que es, eh, eh, el cuido con, no como, como es ahora que está asignado a las mujeres. Y al cuido estoy hablando no solo de los niños, estoy hablando de todo, de los, de los ancianos, de, de todo eso que implica el cuido, que debería ser una política estatal y no lo es. ¿Por qué? Porque ahí hay totalmente una expropiación y, eh, un tema de, eh, de ganancia del Estado en su planteamiento de política. Y en el, en el tema social implica, eh, una democratización del cuidado también. Que en el fondo, si no se da, lo que está establecido es una relación de poder, ¿ya? Esto se ve, eh, se, se, se reproduce en los diferentes ámbitos, ya sea, eh, en la economía familiar campesina, ya sea, eh, eh, en lo que es, eh, lo rural urbano, y tiene un impacto muy fuerte. Lo que vos decías, Víctor, estoy totalmente de acuerdo. Porque si a mí uno decís, la, eh, la economía familiar campesina, digamos, que es lo que hemos, que yo he trabajado, que vos me has invitado a trabajar, para mí eso es una institución social, ¿ya? Y sería, eh, eh, pensar que hay un esencialismo, que porque es, es, eh, campesino y esto no hay desigualdades de género. Entonces, cual, muchos de los proyectos pueden darse a menos si no se deben en cuenta las desigualdades de género existentes. En el sentido de decir, la mujer tiene poder para comercializar, para la productividad, para tomar decisiones, y vos mismo has dado elementos de que eso no es así, ¿no? Que eso no es así. Entonces, si, si eso no se trabaja desde adentro, eh, pues los resultados, eh, son, son menores. Ahora, puede ser que, eh, en esos ámbitos, ese problema no se dé, pero yo lo dudo mucho, porque, eh, eh, todas las estructuras y todas las instituciones sociales tienen ese sesgo, que tienen un impacto fuerte. Muchas gracias, Roxana. Bueno, eh, tenemos unos minutos, miremos, eh, Isabela ha levantado la mano. Isabela, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Quería felicitar a las dos profesoras y seguir un poco la reflexión que estaban haciendo, eh, desde esta necesidad que se dialogue entre, entre disciplinas, pero creo que también se debería dialogar entre autorías, ¿no? Eh, y me refiero fuera de la academia. O sea, hay movimientos, eh, sobre todo ligados al tema de la soberanía alimentaria, que están interpretando ese concepto, desde una perspectiva feminista, con aportes muy interesantes, con el modelo de producción, el modelo de agricultura, desde una perspectiva feminista, pero no esencialista, de que la mujer es la que cuida las semillas, y que la mujer es la que reproduce la vida, sino como epistemológicamente, ¿no? Cómo repensamos nuestra relación entre los seres humanos, entre los seres humanos y la naturaleza, superando esa actitud dicotómica de separación rígida, entre la sociedad y la naturaleza, entre hombres y mujeres, entre economía y sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que sería, al interior del mismo debate de la agricultura familiar campesina, hay un tipo de reflexión más desde una perspectiva que, pero no es solo para las mujeres, sino es para repensar en general las relaciones adentro de la sociedad, y quizás en Ecuador se ha dado menos al interior de los movimientos de la economía social y solidaria, pero sin dudas, si la propuesta de la economía solidaria es repensar ese tipo de relaciones, también debería hacerse desde una perspectiva feminista, reconociendo, como ya decía, diferencias de género, ¿no? Desde dónde partimos, ¿no? Pero también poniendo en discusión las mismas formas, ¿no? De relacionamiento, las mismas funciones, recogiendo desde la construcción feminista. Creo que hay mucho que se puede profundizar ahí, ¿no? Me parece súper interesante lo que salió, es que se han ayudado muchísimo los movimientos ecologistas, los movimientos campesinos a nivel internacional, y que creo que podría alimentar ese tipo de reflexión. Muchas gracias, Isabela. No sé si alguien más desea participar. Le había hecho la invitación a Miluska. Miluska. Muy buenas noches con todos. Bueno, como explicó el docente Víctor, mi nombre es Miluska Proaño, yo estoy haciendo una investigación sobre el tema del financiamiento productivo con enfoque de género, justamente desde el crédito de la supermujer rural aquí en la provincia de Sucumbíos. Bueno, dentro de la experiencia de mi investigación, básicamente concuerdo con todo lo abordado dentro de esta reunión, puesto que es verdad, se ha identificado el tema de la edad, la etnia, el tema del techo de cristal, el tema del embarazo también en las mujeres rurales, sobre todo en la parte rural, genera o son factores importantes que marcan resultados lastimosamente de discriminación. En el caso de las liderazas rurales que hemos tenido a mi cargo, aparte del desarrollo como tal de la investigación, yo personalmente he podido también ver temas relacionados con la parte emocional de las liderazas, porque, como dijo la doctora Roxana, también el tema del cuido familiar es algo que recae directamente sobre las mujeres. Y también como mujeres siempre hemos tenido la capacidad de tomar decisiones siempre por el bienestar de la familia. Y eso ha sido uno de los principales motivos por el cual estas mujeres decidieron, pues, dejar de lado sus miedos e iniciar emprendimientos para apoyar económicamente a sus familias. Bueno, de mi investigación se han obtenido resultados bastante favorables. El crédito que les apoyó por parte del Estado a través de Banco Ecuador a las Mujeres les ha permitido tener cambios dentro de sus ingresos económicos. Claro que no han sido cambios completamente que les cambian la vida, pero sí les han permitido avanzar, incluso poder capacitar a otras mujeres rurales. Y creo que este tipo de iniciativas son las que desde la academia también se deben motivar para que no solo las mujeres, sino que ahí hablamos de todos los hombres y mujeres. Ya no existan estas brechas, sino que hablemos ya de personas, ya no hablemos de géneros, sino ya como personas, como seres humanos, porque justamente el tema de la familia siempre en la agricultura es un tema que nos viene siempre a la memoria, el cuidado y la unión familiar, la soberanía alimentaria. Entonces, eso era lo que de mi parte quería compartir. Y pues, como me pareció bastante interesante lo que abordaron la doctora Rosana al tema de la igualdad sustantiva, es un tema que a mí me quedó en la retina y que espero poderlo rescatar dentro de mi artículo profesional. Muchas gracias. Listo. Gracias, Miluska. No sé si alguien más desea participar. Comentarios, reacciones, preguntas. Buenas noches. No sé si estamos por ahí. Llegué tarde, pero muchas gracias, estimado Victor y estimadas profesoras. Y yo más bien quería un poco también hacer un comentario que justo estaba leyendo, una investigación sobre la violencia contra la mujer. Y a datos un poco tenía en este estudio que es hecho por Barayorna, si no me equivoco, de ese profesor peruano. Se dice que les quería compartir más bien que el 4.28% del PIB es el costo que le cuesta al Estado ecuatoriano, justamente el tema de la violencia, que es otro tema también que va de la mano, no solamente la violencia física, sino también la violencia patrimonial o psicológica, que viene a ver con los emprendimientos, con el empleo y con todas estas cuestiones. Y además, esta investigación arroja que solo el 11% asume el Estado y el 50% asumen las propias mujeres. Entonces, también son datos que a la final conllevan al mismo fin, si podemos decir, que no hay esta equidad en cuanto a las oportunidades en inglés o en el trabajo y también en inglés. Como decía la compañera anterior, que realmente el trabajo incluye mucho mayor en horas de trabajo por el mismo hecho de cuidado a la familia. Nada más de eso, agradecerles mucho también por la exposición y los nuevos conocimientos que también han compartido. Gracias. Listo, muy bien. Muchas gracias Luis por tu intervención. Listo entonces, que con esto creo que estaríamos cerrando este conversatorio. A partir del día de mañana estará disponible la grabación en las redes sociales del IAEN. Y bueno, esperemos que este tipo de conversatorios vaya profundo, incentive, motive, mejor dicho, para que vayamos tratando con más profundidad este tipo de temas. Muchas gracias Sara, muchas gracias Roxana y muchas gracias a todos y todas quienes se han conectado. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.